Yo creí que vos eras este... Allí a ver... No, yo te arrepiento... Yo voy a ver para que se ayudara... ¿Por qué se te... Vóngala... ¿Qué? Ellos son diferentes... No, sí, no, es el mismo... No, yo creí que... Ah, no... ¿Qué se... Ay, la cabrón, la cabra... Ay, la... Vamos a la madurita... Allí, vamos a la madurita... Ay, la cabra... Vámonos para allá... Vámonos para allá... Vamos a la calle... Vamos a la calle... ¿Qué está bien, vamos a la calle...? Gracias... Sí... 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 Gracias por ver el video.